El cipillo está sucio en el sumidero, el posterior del otro niño está rompido. La madre está proba de piar su anca, oras en wales, mira, y su garganta que dieron un niño con un alagas, un magalladero, un niño con un alagas, un magalladero. Es el negocio de todos, retos en un a dos, no necesitas invertido, Felipe. Cuando niños necesitas atención, por favor, daré a ellos un pendor. Los golpes de pasos de moscas muertos en el tubo de su pena. Los golpes de este muchacho, pobrecito, es el niño y enfermo. Con un alagas, un magalladero. Con un alagas, un agalladero, mi amor, es el marco piso de todos, retos en el tubo de su pena. Y ahora tú es en tallas, pero su saco de antes no permitió guardar un poco pisco de tu carga en tasa papel. La creación mejor de Jim Henson iba el map. Es el niño con un alagas, un magalladero, mi amor, con diez piñas desnudos dentro de un radio de diez pies de sus nalgas. Bien, apetitos, yo me cuento como...